Y ahora nos vamos hasta Austin, Texas Con un corridón para un viejón que anda taloneándole de sol a sol Como muchos otros compas mexicanos que se cruzaron el charco para tener una vida mejor Saluditos para los compas de Texas y para los de Tamaulipas también Bien vestido y elegante, así le gusta ser a mi compa Reloj negro que luce al volante Cuando se sube a su troca, unas princesas de acompañantes Que la belleza les sobra, puros verdes se le debe gastarse Cuando regresa a su zona De Matamoros es originario, pero va y se echa a sus vueltas Unos meses se va pa'l gabacho, a jalar pa' amasar una feria Allá en Austin lo están esperando Siempre tiene las puertas abiertas Con su primo, el Guilibaldo Es gente que se respeta Allá en Texas por la 35 Bien montados en una expedición Cuando hay jale y le atoran macizo En los fines se van pa'l ladisco Coliseo, rodeo y el cielo Segurito que por ahí lo han visto Brinda por las mujeres su vicio Todas ellas que son su delirio Un suspiro machín de lavada Y un bucanans del número 12 De esa del sellito rojo Es igual si anda aquí o en el norte Sus dos compas siempre lo respaldan El Pelón y el Nico a la orden Pa'l Caribe es por la madrugada Van pisteando y chingándose un toque Y pa' toda la raza de la colonia Jerusalén Un saludote bien firme Especialmente pa' los de Lomas de San Juan Donde siempre se la pasa cuando va por la frontera Y échale compadre Si anda en Nostin le gusta vestirse De sombrero y usar botas cuadra Si anda en moros pantalones skinny Y camisita de manga larga La cartera llena de billetes Pa' que vean que el muchacho trabaja A ni un perro le pela los dientes Pero cuando lo mira le ladran Un saludo para sus amigos Y otro fuerte pa' sus enemigos De su gente siempre está al pendiente Y de los haters que sigan ardidos Es sabido que entre más le echen Más le avanza y le ha avanzado chingos Lo que tiene lo hizo derecho Y nunca necesita un padrino Y desde donde se encuentre Porque nunca se sabe donde anda Le manda un saludo a toda su banda Pa'l Deportivo Sánchez Los que siempre han jugado juntos Pa'l Guayo, el Gordo, el Pelón, la Cerda y el Bey Y para sus carnales la Sombra Y Abraham Sánchez que siempre los lleva presentes Y por supuesto Pa'l Nico y pa'l Pitufo Sus camaraditas del alma No se olvida de donde proviene Y agradece a sus padres queridos A Dios gracias que con él los tiene Es feliz, se siente bendecido Los consejos los lleva presentes Cuando pasa por cualquier camino Un saludo para Doña Mari Y Don Lupe de parte de su hijo Ya con esta me voy despidiendo Ahí quedó plasmada en un corrido Parte de la historia de un compa Que se fue para Estados Unidos A calar como lo hizo de niño Pa' ayudar a sus dos jefecitos Por si un día quieren conocerlo No es Sánchez, sale a ser flaquito ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a pedirle a las dos Un saludo para animales ¡Gracias! Yoaraoh ¡Gracias con esta me ¡Gracias! Gracias por ver el video.